De la mano del IPAC, la entrevista del día. Estamos con Omar Bogado, locutor de radio y televisión. ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes. Lo que le pregunto a todos para arrancar acá este bloque, es cómo se dio eso de que querías ser comunicador. ¿Cuándo sentiste eso? ¿A qué edad más o menos hoy ya estuviste seguro de que esto era lo tuyo? Bueno, mira, cuando era chico, mis papás dicen que quería ser policía. Y después pasé a la medicina. Estuve incluso en Buenos Aires, estudiando el curso básico de la Universidad de Buenos Aires un año. ¿Y a qué edad eso más o menos? Y tendría a los, a ver, 18 más o menos. 18. Y al finalizar el año del curso de seis materias, aprobé cuatro. Bien. Y dije, sí, pero no es lo mío. Y me decidí por la comunicación. A esa edad uno está en la búsqueda, ¿no? Busca siempre, realmente. En la búsqueda, o sea que lo aconsejable es seguir buscando. Yo estaba convencido que quería ser médico. Y terminé siendo locutor de radio y televisión. Pero está bien eso. Sí, por supuesto. Está bien, es hacer lo que te gusta, ¿no? Sentirse a gusto. Encontrar eso. Sí. Encontrar eso es... Y lamentablemente muchas veces no todo el mundo encuentra ese camino. Entonces tenemos profesionales que no están a gusto con lo que hacen. Y eso se traduce también. Y generalmente cuando uno va hacia el dinero. Sí, pasa muchas veces. No, porque el dinero debe ser consecuencia de lo que te gusta hacer. Ah, sí. Eso es algo que siempre repetimos acá porque nos gusta propagar esa idea, ¿no? Y lamentablemente nos encontramos con gente que por ahí... Yo he conocido médicos, muy buenos médicos, que por ejemplo son músicos. Cierto. Llegué a conocer un grupo musical integrado por médicos, por ejemplo. Es cierto. En muchos casos. Que sienten una pasión por la música. Ingenieros. Sí, muchísimo. Sí, la música tiene mucho de eso. Y después de ahí, bueno, ya dije, la medicina no. Opté por la locución, por la comunicación y como... ¿Y encontraste el IPAC o cómo fue eso? Y mi mamá es paraguaya. Yo soy nacido en Buenos Aires. Sí. De padre argentino también. Pero malcriado acá, como siempre digo, en Paraguay, ¿verdad? Y ahí opté por venir a Asunción. Mis padres estaban viviendo en Buenos Aires a vivir solo, en realidad. A la gran siente. Y fue una gran aventura. ¿Cómo se dio eso? Y tengo familiares acá. Entonces el respaldo siempre de los tíos, de los abuelos. Pero que viniste con una idea así de comunicación. Vine con la idea. ¿Tienes una idea de locución o encontraste eso acá? En realidad intenté ingresar al ICER en Buenos Aires. Sí. Que es el Instituto Superior de Radiodifusión de Buenos Aires. Y hice un examen de ingreso, no aprobé. El mínimo era siete, me pusieron un seis. Ya, pero me hacía poco. Entonces dije, bueno, no quiero perder el año. Por esa diferencia. Hablé con mis padres, quiero ir a Asunción porque veníamos periódicamente de vacaciones. ¿Y vos qué edad tenías ahí? ¿Veinte, diecinueve? Dieciocho, dieciocho años. Dieciocho. Sí, dieciocho, diecinueve años. Diecinueve. Y en uno de los paseos veo el IPAC. Al pasar por un colectivo veo en la vereda el cartel del IPAC. En el año noventa y dos. Mira, el ingeniero ya estaba ahí. Sí, ya estaba aquí. Y tu rieta estaba ahí, ya estaba sentada ahí, no tenía cana, no tenía nada. Incluso creo que no tenía ni bigote. Qué grande, un maestro. Un maestro, ahora sí. No hace esa cobra, no tiene más. Y bueno, en esa época pasó eso y dije, quiero ir a Asunción. Mis padres dijeron, bueno, si vas a perder todo un año otra vez para intentar un examen de ingreso, anda. Y ahí empecé y me fascinó y me sigue fascinando. Más vale. Sí, sí. Más vale. La verdad que la comunicación... Es como lo que vos decías, ¿verdad? Haciendo lo que te gusta, uno realmente la pasa bien y muchas veces... Es que el trabajo, o sea, el trabajo debería dar gusto. Así mismo. A veces vos decís trabajo y la gente, ¡ah! ya le duele, ya le duele algo, ¿no? Sí, molesta. Y no debería ser así. Por eso es lo que estamos de repente todos en otra sintonía, nos perdemos. Sí. No estamos de acuerdo, nos peleamos, porque no da gusto lo que estamos haciendo. Si el trabajo no da gusto, es muy difícil. Y no aportamos también en ese caso, ¿verdad? Para la sociedad. Y bueno, y después terminaste la carrera en el IPAC. Terminé la carrera ya antes. Esa es una de las opciones que yo siempre rescato que tiene el IPAC. ¿Verdad? Los contactos con los medios, la posibilidad, la presencia del instituto en el mercado. Entonces, los medios recurren al instituto a buscar gente. Siempre, siempre. Escuchan, miran qué hay por acá, qué tienen ustedes, qué nos pueden ofrecer. Y también los profesores, el plantel de profesionales que en ese tiempo en el que yo comencé a estudiar, todos estaban en los medios. Claro. Entonces, esa era una puertita abierta, sí, hasta hoy continúa ese sistema. Y ahí, bueno, ya se dio la opción de hacer pasantías, incluso antes de terminar la carrera. Qué bueno. Después, al terminar ya un trabajo en radio, relacionado con la radio, pero no directamente micrófono, en el área de la discoteca, programación, un poco de redacción, en algunos casos redacción comercial. Y así uno se va metiendo, digamos, en la radio. Se va acodeando ahí. Que fue lo primero donde me metí, ¿verdad? En la radio. Y ahí reciente estaba comentando, estuve aquí también por Yanduti, por el holding. ¿Estuviste acá? En FM Concert. Así, en la concert, así mismo. ¿Cuántos años estuviste acá en la concert? Y uno o dos años estuve en la concert. Pero ya en los 90. En los 90, sí. Tenía el turno, el primer turno que me tocó era el que, por lo general, nadie quiere hacer. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Es un turno complicado, ¿no? Sí, complicado. Hay que remar ahí. A cubrir ahí un horario y, bueno, acepté el desafío y quedé. A los 6 meses, yo digo como premio, me pasan a la siesta. Bien. Bien. Este funciona, ¿eh? Este funciona. De 14 a 17. Puedes sacarla ahí del sótano, sacarla ahí del sótano, ponela acá. Algo parecido nos pasó a nosotros. Estábamos en la B y un día... A primera. A primera, sí. Así fue. Y bueno, y ahí ya después a Radio Cardinal, después hicimos unos proyectos para la antigua Radio Curupagtú y después seguimos. Hasta que en el 97 se me da la posibilidad y la opción de intentar la televisión. Había un nuevo proyecto, había un nuevo canal que se iba a abrir. Estábamos buscando gente. ¿Cómo se dio eso? ¿Vos te fuiste a un casting o...? En realidad a través de un profesor del IPAC, otra vez. Ah, mira. De la misma forma. Uno de los profesores formaba parte del staff de producción y él dijo, hay varias opciones en el IPAC y probemos. Y bueno, hicimos el casting, varios del IPAC, entre ellos quedé yo, para el área de prensa de Telefuturo en el año 97. Y arranqué con ese canal, haciendo primero edición periodística, después... ¿En qué consiste la edición periodística? Y el editor periodístico analiza la información con el cronista de calle. Es decir, lo que trae... Están en la cocina ahí, más o menos, eligen qué material funciona y qué material no funciona. Y en realidad eso se decide en una reunión previa. Después que pasa por ese tamiz, digamos, pasa a la redacción del cronista... Ah, pero primero eligen... Primero se eligen los temas. Y ven si el material funciona. Sí, si es potable, si tiene todo lo que... Si garpa, como dicen. Sí vende. Así mismo, sí, sí vende. Y después de ahí... Y ahí pasa a la edición periodística. Pasa la edición, trabajamos con el periodista que se fue a hacer la nota, que se fue a conseguir el material. Y específicamente que hacen un resumen de... Armado. Un armado. Compaginación, digamos, de audio, video. Ah, claro. Al material que después se le van insertando las notas, las entrevistas. Y se arma lo que la gente ve en el noticiero. Es todo un proceso. Como acá estamos viendo, por ejemplo, un informe deportivo que tiene entrevistas, tiene un informe, imágenes. Y todo eso, es todo un proceso. Todo un proceso. Para llegar hasta ahí, ¿no? Sí, se comienza para el noticiero de la noche, ya se empieza a trabajar a las 5 de la mañana. Es así. Es así. Por eso algunos hablan mucho hoy en día de esa inmediatez que hay en Twitter, por ejemplo, ¿no? En las redes sociales. Sí. Es muy bueno para los periodistas hoy en día tener una cuenta de Twitter y seguir varias cuentas... Seguir a varios colegas. Varios colegas, varios diarios, medios de comunicación. Principalmente lo que yo hago, por ejemplo, es seguir colegas locales y también colegas internacionales. Claro, claro. Para conocer de primera mano. Dependiendo del ámbito donde te desarrollás. Así mismo. Por ejemplo, si sos periodista deportivo, seguís un montón de cuentas deportivas y eso funciona. Y después uno profundiza, ¿verdad? Claro, claro. Lo que ellos tiran en las redes. Porque la primicia la tenés ahí, ¿no? Así mismo, sí, los primeros datos. Los jugadores tiran sus declaraciones ahí. Se vivió mucho ahora en el Mundial eso. Sí, bastante. La noticia te llega directamente desde la fuente. Sí, importantísimo. Es una herramienta, pero fundamental hoy en día. O sea, le exigió mucho al periodista ya, digamos, ya con una carrera desarrollada, incorporarse a estos nuevos medios. Porque digamos que vos sos de la generación híbrida. Estuviste en una época... Estoy en el medio, exactamente. Estuviste en una época y estás viviendo otra época ahora. Sí, totalmente. Y pasaste por dos momentos muy distintos de los medios de comunicación. ¿Cómo viviste vos eso? Y dos momentos buenos para mí, ¿verdad? Porque estaba, digamos, en la última parte de la vieja escuela en donde no se revisaban ni se recibían informes por internet, por ejemplo. Se recibían noticias por teletipo. Ya en la última etapa, digamos. Llegué a conocer... Esa es una tecnología muy avanzada. Sí, llegué a conocer todavía un fax, por ejemplo. Claro. Como dijiste, estoy ahí en el medio. En el medio. Máquina de escribir. Máquina de escribir también. Hace poco mi hija me preguntó, papá, ¿esto para qué sirve? Sí. Era una máquina de escribir. Es muy normal, sí. Mi hijo también vio una en la casa de mi hermana y me dijo, ¿y esto qué es? Sí. Y le explicabas. Claro, le contabas que esto... Y esto usaban antes, y sí. Así es. Y realmente fue una etapa linda también, ¿verdad? Y buena. ¿Por qué siempre digo que fue buena? Porque uno como que se esforzaba más para conseguir las cosas. Hoy está todo al clic del dedo. Googlea a la gente. Exactamente. Como se dice. Sí. Y no solamente con los profesionales. Pasa con los estudiantes, por ejemplo. En donde se piden tareas, trabajos. Le pasa a mi hijo. Él enseguida me dice, busquemos en internet. O sea, para él es más fácil, ¿verdad? Sí. No está mal. Y pensar que antes eran las bibliotecas. Sí. Eso era internet. Sí. Entrar ahí a un mundo de información. Y hoy también hay bibliotecas virtuales, pero casi no se utilizan. Sí, sí. Porque todo está acá, como vos decías, al googlear nada más se consigue. Pero fuiste de tener una amistad inmediata con ese nuevo medio, ¿o rechazaste al inicio? No, no rechacé, pero fue un proceso. Claro. Y te cuento la verdad. Twitter, por ejemplo, me sumé hace aproximadamente un año recién. Pero no es por una cuestión de rechazo, sino fue... Claro, es por pillar en ese momento. Ah, mira, esto está bueno. Agrego. De incorporarlo. Claro. Es un valor agregado, ¿no? Así mismo. Es un valor agregado. Y con lo demás pasó también, el correo electrónico en su momento y todo. Fui incorporándolo de a poco, digamos, pero nunca con rechazo. Claro. Siempre viendo y analizando la posibilidad de cómo puede aumentar y ayudar a crecer profesionalmente. Que es algo muy bueno, ¿no? Sí. O sea, tener esa capacidad de adaptación, porque es un medio que se renueva constantemente, ¿no? Y hay otros colegas que no, que no aceptan. Pero conozco colegas mayores que yo, que enseguida, metidos en internet, en las redes sociales. Y hoy en día estás como profesor en el IPAC. Sí. En realidad con un paréntesis. Pero sí, esa posibilidad también me dio el IPAC a través de la formación que recibí ahí de grandes profesionales de los medios, como te estuve comentando. Y siempre me gustó la idea de compartir también con otros estudiantes, como en su momento lo fui yo, lo que aprendí de esos maestros. En ese aspecto también yo estoy como en el medio, como un híbrido. Porque a mí me tocó esta generación de maestros empíricos y muy importantes y muy apreciados todos ellos por lo que podían aportar a los nuevos valores. Transmitían mucha experiencia. Sí. Entonces yo aproveché eso y lo mismo también yo quise transmitir a los que venían después. Y el IPAC y el ingeniero justamente me dio esa oportunidad. Y a la par de estar trabajando en los medios, comencé como ayudante de cátedra en algunas asignaturas relacionadas a la locución. Y de ahí ya no paré, ya no paré. Y para mí eso es enriquecedor. No, más vale, más vale. Porque en ese contacto uno aprende, uno también se actualiza. Sí. Con los jóvenes, bueno, no soy viejo, tengo 40, pero se va actualizando con el lenguaje, con los modismos, con lo que se vive en el día a día. Con una generación, yo tengo 40, te digo, estoy en contacto con una generación de 18, 20 años, algunos menos incluso. Y te quedaste con algo que te sirvió mucho que hoy en día, o sea, por supuesto un montón de cosas, ¿no? Pero principalmente si tenés la oportunidad de llamar la atención, de tener la atención de un joven, ¿no? En ese momento tan crítico, a esos 18 años, que uno todavía no sabe bien qué quiere, ¿qué le decís a ese chico, a esa chica? ¿Qué es lo que vos generalmente le decís? Yo siempre trato de inculcar el don de gente. Que el profesional de la comunicación ante todo tiene que ser buena gente. Y tuve un maestro también, no de facultad ni de universidad, pero sí del trabajo, que decía, mucha gente piensa, él es un excelente profesional, pero es mala persona, de algún referente importante, ¿verdad? Y él decía, no se puede ser buen profesional y mala persona, hay que ser las dos cosas, porque uno es uno en ese momento. Entonces yo también trato de inculcar eso, ¿verdad? Ser buena gente, como profesional del medio. Eso ayuda al crecimiento personal por un lado, a crear conciencia por otro, a que la gente te respete. Uno es formador de opinión, ¿no? Así mismo. Que te respete y que vos vayas creando esa imagen de solvencia que la gente necesita. O sea, necesita confiar en alguien y estamos nosotros como referentes de opinión. Eso también yo trato de insistir en eso, ¿verdad? Y es como entregarle una responsabilidad que realmente es muy verdadera. Sí. Es así. Insistir mucho en el tema de se trabaja en equipo. Y cuando llegué aquí a la radio, los escuchaba a ustedes divertirse en el trabajo. Sí, exacto. Suele ser así. Y cuando pasé aquí a la cabina. A veces no, a veces no, pero... Depende del momento. Depende del momento. Cuando pasé aquí a la cabina, vi mucha gente y les dije, hay un grupo grande acá. Y eso también trato de insistir mucho con los estudiantes. Siempre se trabaja en equipo. Sí. En los medios se trabaja en equipo. Entonces, uno tiene que tener ese don de gente para trabajar en equipo. Y poder entender al otro. Porque si uno entiende al compañero de trabajo, va a poder entender al que escucha en radio o al que ve en televisión. Muy cierto. Muy cierto. Bueno, Omar, muchísimas gracias por la presencia. Tener las puertas abiertas acá. Cuando esté desarrollando algo, un taller o algo, estamos acá también para... Genial. Para ayudarte a propagar alguna... Dale. Y estamos precisamente en eso con el ingeniero. Arranca un taller en el mes de agosto. Tenemos otro programado para el mes de septiembre. Estamos trabajando los días sábados. Por suerte, el último taller cerramos la semana pasada. Tuvimos 25 alumnos, que ya es un número importante. Y estamos en esa tarea, ¿verdad? Bueno, y vamos a estar informando eso acá, entonces. Dale. Y agradezco mucho el espacio y el tiempo. Y fue un placer compartir con ustedes. No, el gusto fue nuestro. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida estamos de vuelta con más maniorama. ¡Gracias por ver el video!